Aseguran que el Ministerio de Salud venezolano está paleando la falta de estas trabajadoras contratando a personal que recién comenzó a estudiar la carrera de enfermería. Acá no ha cambiado nada, siempre hemos tenido un déficit de enfermeras por encima del 75%, prácticamente se sigue manteniendo porque lo único que ha llegado a los hospitales, por lo menos al pediátrico, son 30, 40, 50 enfermeras máximos y el resto de los principales hospitales, como es el Antonio María Pineda, solo se cubre con estudiantes de tercer semestre que también hemos denunciado porque eso es sumamente grave que hayan estudiantes de tercer semestre que aún no manejan administración de medicamentos y están en una área de suma complejidad como es emergencia, sala de parto y eso es muy delicado, eso es muy grave. Estos profesionales de la salud también denunciaron que el régimen en Venezuela les adeuda varios beneficios, los cuales no fueron cancelados en su totalidad. Se nos da el golpe de que se nos quita porque prácticamente o se nos roba 1.100 bolívares por uniforme porque son 1.300, nos pagaron solamente 200 y es decir nos robaron 1.100 con el visto bueno de un grupo minoritario que son afecto al gobierno y nosotros que somos los representantes gremiales pues no tuvimos participación allí. Representantes del sector salud en la zona centro occidental de Venezuela manifestaron que continuarán llevando a cabo acciones de protesta hasta tanto su situación no sea solventada. En el estado Lara para EBTV Noticias, Ramón Vélez.